Estén bastante bien, continuamos con la serie Y pues ante todo muchísimas gracias a toda esa gente que está apoyando Día tras día la serie, la verdad que se valora Bastante y pues nada señores como pueden ver Aquí estamos en la casa, o sea ya hice la estructura Maldita sea el programa de grabación Me fijé y tuve un pequeño error y pues no No me di cuenta que no estaba grabando, así que pues nada Señores como pueden ver, pues me puse Esta estructura, todo esto pues Me puse a hacerlo, así que pues nada, van a decir ¿Dónde está la maldita aldea? Pues la aldea está por allá, como pueden ver está por allá Me he decidido señores, me he decidido hacer La casa acá, ¿por qué? Porque allá principalmente tenemos comida ilimitada Y pues la verdad no, no se me hace No siento la dificultad que me gustaría tener O sea, ya nos venimos con un poco de comidita No tenemos tanta, o sea, tenemos todo esto Como pueden ver, tenemos un poquito de patatas Todo esto que nos viene perfecto para el tema de Vivir por un momento y como pueden ver Se pone a llover, malditas, espero que no caiga un maldito rayo O sea, me Me enojaría bastante que caiga un maldito rayo En toda esta estructura que la verdad me duró Duré bastante haciéndola Y pues nada, vamos a seguir adelante, como pueden ver simplemente hice esta estructura Me traje las cosas que teníamos allá Vamos a enseñárselas para que vean todo lo que tengo Como pueden ver Tienes mucho iron, la verdad que está bastante bien tener este iron Y pues nada, simplemente me alejé un poco de lo que viene siendo la aldea Principalmente porque no sentía la dificultad que me gustaría tener Y la verdad que pues aquí va a estar mucho mejor Porque vamos a tener más, se puede decir que pues panorama Podemos viajar para el desierto Para allá vamos a poder viajar para el tema de las llanuras Y todo eso, la verdad que está muy pero muy genial Como pueden ver, ahí tenemos un super árbol ahí Y la verdad que algún día vamos a hacer una estructura ahí Y como les digo, ya simplemente vamos a hacer lo que dice la estructura de la casa Vamos a tratar de terminar un poquito la casa Y ya que terminamos un poquito la casa Vamos a tratar de acercarla Y pues poner lo que viene siendo nuestros cultivos Y todo eso, la verdad que tenemos bastantes cosas que hacer Y pues nada, vamos a ponerlo principalmente Vamos a poner el techo, yo pienso que sería lo ideal Pero primero vamos a poner lo que hicieron las En la maldita Las paredes principalmente Porque si no ponemos las paredes Se van a meter los malditos zombies Y nos van a matar Así que pues nada, vamos a ponerlos por acá Y pues la verdad que el tema de la madera Vamos a ocupar bastante O sea, me enojaría bastante que caigan malditos rayos En que con esta actualización pusieron El tema de los efectos climáticos y todo eso Y por una parte está bien y por otra parte está mal Porque me enojaría bastante O sea, vamos a quitar por acá Y pues mientras también les cuento señores De que mucha gente me está comentando bastantes cositas En el tema de la serie Y todo eso, la verdad que se agradece bastante De que me envieran sus bocetos de la casa Y todo eso, la voy a hacer O sea, ahorita estoy haciendo simplemente El tema como si estuviera haciendo el croquis O algo así Simplemente una forma en la cual me voy a basar Y como pueden ver pues está quedando bastante bien, ok Vamos a poner un poquito más de maderita por acá Y pues le voy a dar sus retoques Que van a quedar la casa bastante bien Así que pues vamos a poner por aquí No sé por qué maldita sea puse esta madera por acá Y lo que no me gusta Lo que no me gusta Estoy en la build 3 Ya saben que salió la build 4 Pero la build 4 traía bastantes errores Y las instalé principalmente porque Ya saben que pues yo Pues no me gusta De por sí tiene muchos errores esta build Y todavía con la build Que tenga más errores Pues no se podía Aparte de que también No podía quitar bloques O sea, un súper error Que habían puesto O sea, si lo hicieron Hicieron como la build muy rápido O sea, trataron de agregar otra cosita Creo que estaban trabajando en los controles O algo así Y pues trataron de construir De hacer eso Y pues armaron muy rápido Lo que me hicieron La aplicación Y la verdad que traía bastantes errores Lo que noté Y pues nada Por aquí planteé unos árboles Principalmente para obtener madera Así que Pues nada Aquí se acaba de crecer uno Vamos a quitarlo Y vamos a ver si sale algún Pues brote Para plantarlo También me han comentado Muchos en lo que dicen Los capítulos de la serie Que el tema de la comentada O sea, es que Como les digo yo Les voy a explicar todo O sea, todo en este episodio O sea, ya saben que En este tema de la serie Pues yo platico con ustedes Y pues nada Mucha gente me está platicando De que el tema de la comentada O sea, que pues Debería mejorar Y todo eso Yo la verdad Me gustaría mucho Pues como les digo Esto se Lo que me dice La habilidad de comentar Pues se hace con el tiempo O sea, nunca vas a nacer Sabiendo comentar O sea, la verdad Que es bastante complicado El tema de comentar Los series y todo eso La verdad que Para mí es bastante complicado Ya que pues yo no tengo Nada de experiencia O sea, vas a decir Ah, es que ya tienes 50 mil suscriptores Y todo eso O sea, sí O sea, tenemos 50 mil suscriptores Pero es muy difícil Comentar una serie A comentar lo que Haciendo un pequeño episodio De algún tutorial Algún mod Es bastante Pues difícil Como les digo Y pues nada Como pueden ver Está lloviendo Me voy a dormir principalmente Para que no caiga Maldito rayo Maldito sea Todavía no puedo dormir Ok, voy a seguir construyendo Y pues nada Como les digo Pues la verdad que Yo trataré de mejorar Como les digo Es bastante Pues se puede decir que Difícil comentar O sea, imagínense Estar comentando Aparte de que Pues mucha gente No, yo sé Yo sé Yo entiendo Que mucha gente Pues está Muy Pues puede ser Familiarizada Que la gente Comente súper bien O sea, ven Youtubers súper grandes Pero ya No se dan cuenta Que esos youtubers Cuando empezaron Tampoco comentaron Súper bien O sea, tienen que Pues mejorar Poco a poquito Y como les digo Yo trataré de mejorar Y todo eso Les echaré más ganas Pero como les digo Tienen que Tienen muchos factores O sea, hay youtubers Que comentan súper bien Pero ya tienen bastante tiempo Pues en esto de youtube Yo no tengo tanto O sea, pues trataré de mejorar Como les digo Aquí dos brotes O sea, bastante bien O sea, vamos a ponerlos por acá Y pues trataré de Pues comentar mejor Así que pues nada Vamos a ponerlos por acá Vamos a poner este por acá Principalmente para que no estés cerca Y que crezcan Muy, pero muy grandes Así que Vamos a quitar este por acá Vamos a ponerlo por acá Por aquí Por aquí Perfecto Como pueden ver Por aquí tenemos agua Que nos viene perfecto Para el tema de No sé, o sea Para hacer las pociones Y todo eso Ya saben que con el agua También podemos llorar Los botecitos de pociones Y todo eso Y pues nada Vamos a quitar por aquí Perfecto La casa está quedando Bastante bien Así que Vamos a hacer más madera Que pues es lo que quería hacer Ok, vamos a quitarla por aquí El caso es que Pues se me hace más Mejor estar un poquito Más lejos De lo que viene siendo La aldea Principal Ah, maldita sea Este es el error Que me caga Al construir Con el tema de la actualización Y todo eso Del agacharse Y todo eso Esto es lo que me caga Tú vas a seleccionar Cualquier cosa que tengas En la barra Esta Los slugs Que tenemos aquí Y si los seleccionas También puedes construir Como pueden ver Estoy quitando ahí Maldita sea Quité los slugs El caso es que también Pues si agarras algo De la interfaz Que tienes aquí Para agarrar todos los ítems Pues también puedes construir El tema es que Pues eso es lo que No me gusta O sea La otra actualización No pasaba eso Y la verdad que Pues construido bastante a gusto Esta actualización No sé por qué Pase eso O sea Es un error Así que pues nada Vamos a poner Se me hace que el techo Va primero que el suelo O sea Vamos a poner primero el techo No sé qué altura ponerlo O sea Creo que esta altura Quedaría bien O poner otra altura más O sea No No Que va a quedar muy alto Así que Bueno Vamos a ponernos acá A construir Maldita sea No alcanzo Vamos a subirlos para arriba Rápidamente Para construir de arriba Porque veo que no vamos a poder Así que Después de este bloque Los voy a quitar No se preocupen Bueno Vamos a poner por aquí Ah Maldita sea Me tenía que caer Maldita sea Vamos a quitar por acá Vamos a construir Vamos a construir de abajo Maldita sea Y la verdad que Tiene bastantes errores Esta build Pero la que hicieron La 4 O sea Tenía bastantes errores O sea La hicieron como muy rápido Yo pienso que Estuvieron corrigiendo errores Y al último Salieron más errores O sea La verdad Que pues como que La hicieron muy rápido O sea Yo siempre he dicho Que si quieres hacer algo rápido Nunca va a salir bien O sea Tienes que hacerlo con calma Checar muy bien Verificar y todo eso Para que no Pues vuelvas a lo mismo O sea Como les digo Si quieres hacer algo rápido Sale hasta peor O sea Duras más en corregir los errores Que pues no pudiste Decir a tiempo Así que como pueden ver Pues ahí vamos poniendo Un poquito de techo Voy a tratar de comer Ya saben que pues Necesitamos bastante comida En esta actualización La verdad que Me gusta mucho El tema de que pues Haga más dific Más dificultad En el tema De la actualización Y todo eso Pero la verdad que Esta actualización Tuvo bastantes errores O sea No sé cuánto Se termina el testeo De esto La verdad que Espero que pronto Porque la verdad Espero que ya corrijan La mayoría de errores Principalmente El tema de los controles O sea Es lo más Que te puede castrar Al igual que también La compatibilidad O sea Mucha gente me está diciendo Es que no puedo instalar Minecraft y todo eso La verdad que Eso es cosa que deben También compartirse A los desarrolladores Porque más Porque van a No sé ¿Por qué hicieron eso? O sea Simplemente se puede instalar Con creo que Los que tienen versión De 4.1 Para adelante No sé O sea La verdad que Tiene bastantes errores El tema de esta actualización Y la verdad no entiendo O sea Simplemente sigue siendo El mismo Minecraft Simplemente que agregaron Bastantes cositas Pero pues No son la gran cosa O sea Simplemente otra dimensión Y todo eso Pero tampoco es para tanto Y también pues El tema de la actualización Mucha gente pide O sea Pongan esto Pongan otro Y después no Uno no soporta Los dispositivos O sea También tienen que comprender Eso de que No todos los dispositivos Pues pueden correr todo O sea Hay dispositivos Que en la anterior versión Le daba muchísimo lag Imagínense con esta O sea Ni siquiera lo pueden instalar Así que pues Vamos a poner por acá Perfecto Y pues ahí va quedando Poco a poquito el techo Como les digo Es bastantes bloques Por allá había visto Lo que estoy diciendo Bloques de Árboles de abedul Pero estoy viendo Pero estoy viendo Que la maldita hacha Se me va a gastar Así que vamos a hacer Lo que estoy diciendo La hacha Vamos a dejarla Esta por acá Si tuviera el yunkie La arreglara Pero pues No vale mucho la pena Porque la verdad Me la voy a llevar Simplemente para gastarla Pero no vale mucho la pena Como les decía Porque no tiene Ningún encantamiento Y pues no vale bastante O sea Vamos a quitarla El tema de los encantamientos Y todo eso O sea Yo ya estoy ansioso De meterme en una maldita cueva Irme a conseguir Lo que hicieron los diamantes Para la mesa de encantamiento Y nos va a venir perfecto El tema de mudarnos para acá Porque ya saben Que por aquí pasa un río Y también por allá Cruza un río por aquí Y cruza también por la aldea El caso es que Nos podemos hacer un barco Y en un día ir a explorar Y conseguir un poquito de caña Que nos viene perfecto Para plantarla por aquí Y pues Estarla recolectando cada vez Y pues conseguir Lo que voy diciendo Bastantes libros Hacerlos Crafteros libros Y todo eso Para el tema de la Mesa de encantamiento De las De las Estanterías y todo eso Mientras pues Como pueden ver Ya llevamos 15 niveles de experiencia O sea Está bastante bien Para el tema De encantarla Si no Pienso que yo No creo que la voy a encantar Primero voy a encantar Las herramientas Y después la armadura Porque las herramientas Son las que me importan más Principalmente el pico Que nos Estuviera perfecto Que nos saliera Un encantamiento De saqueo O algo así En la espada Que pues está bastante bien Ya saben que Con un encantamiento De esos Cuando le pegas A un esqueleto Pues te da su arco Y todo eso La verdad que Está bastante genial Si le pegas un enderman Creo que En PC Creo que Si hay unos enderman Que tienen Una mochila O algo así Que si le pegas con eso Te da Ah y con saqueo Creo que también Te da la cabeza O algo así Que pues está bastante bien La cabeza De los mobs Así que pues nada Vamos a quitarlo por aquí Y pues nada Vamos a quitar todo esto Aparte que también Si nos metemos a minar Vamos a conseguir Bastante iron Y nos viene perfecto Para el tema Del golem Todas esas cositas Que pues uno nunca ve Pero la verdad Yo siempre estoy pensando O sea estoy pensando Bastante el tema De pues mejorar Y todo eso Y como les decía Pues en la aldea Podríamos conseguir Todo eso Sin forzarnos tanto Como el tema De que pues tenemos comida Y todo eso O sea que iba a estar Bastante difícil O sea También estoy pensando En hacer lo que Dice los El tema de Hacer quitar Todos estos Brotes Y como les decía También estoy pensando En el tema De hacer Un pequeños cultivos Acá Porque la verdad Vamos a ocupar Bastante comida Y nos viene perfecto Para el tema De conseguir comida rápida Como principalmente Voy a plantar zanahorias Que sería lo ideal Para conseguir Lo que voy diciendo Las barritas de comida O sea la zanahoria Llena bastante Ya saben que Pues la papa Y toda esa Pues tienes que cocinarla Para que nos llene bastante O sea Más allá sea Y pues la zanahoria No la ocupas cocinar Y nos llena bastante Como pueden ver Aquí está una mina Que pues algún día Ir a explorar O sea Me gustaría hacer una mina manual O sea Hacer una mina yo Cerca de mi casa Y ahí nos podemos meter Sin ningún problema No tenemos que Ah es que Me queda como un kilómetro Mi casa Y tengo que ir todavía A mi casa No Hacer una mina Por aquí cerquita Como les digo Todos estos hoyos Que están por aquí Pues los arreglaré Pero por el momento Pues como les digo Vamos a hacer primero la casa Y todo Vamos a tomar Paso por paso Y después vamos a Van a ver que vamos a Triunfar en esto De Minecraft Vamos a ir al Nether Y todo eso Vamos a tener lo máximo de todo Así que pues nada Primero tenemos que empezar Por esto Vamos a hacer todos Los bloques de Abedul Madera de Abedul Así pues nada Como les decía Como les decía Pues esta actualización Pues se va bastante bien Pero por el momento Ah maldita Se dice como 10 mil cofres Dice uno Ok Nos viene bien O sea Después vamos a Como les digo Después vamos a ordenar Todo eso Ya pues como les digo Hoy vamos a hacer el techo Que nos viene perfecto Para el tema de Que si llueve Y todo eso No nos está molestando La maldita lluvia Aparte que también Pues estoy preocupado un poco En el tema de los rayos Pero pues es bastante random O sea Tienes suerte Si te cae un maldito rayo Cerca de tu casa Porque la verdad Se exponían muy Pero muy a lo random Así que pues Esperemos que nunca se spawnee Así que pues nada Vamos a quitar por acá Perfecto Maldita O sea ¿Por qué no puedo construir Ok Vamos a construir Como les digo Estos controles O sea Me habían gustado Estar mucho más estables Los que teníamos En la anterior actualización En la 0.11 La verdad Que estaban súper estables O sea Construía Y la verdad Que pues no sé O sea Ya estaba bastante acostumbrado Aparte de que pues No estaban tan inestables O sea Simplemente hubieran Agregar el maldito botón Este Y no hubiera tantos errores Pero la verdad Cambiaron de forma De Que te puedes agachar En el medio Y todo eso La verdad Que con el simple Botón de agacharse Así como estoy En estos momentos Estaba bien O sea Estaba bien Y ya no hubiera Movido tanto Porque el tema de eso No sé si a ustedes También les pase Pero yo pongo este control Este tipo de control Lo selecciono Y me salgo del Minecraft Y me vuelvo a meter Y se me pone el otro O sea No sé Porque tengo que cambiarlo Cada vez que voy a jugar Pero la verdad Que molesta bastante Y pues también El tema de eso Y también cuando bajas Lo que me hicieron Sensibilidad Y todo eso También como que Se te regresa Y todo eso La barrita Y todo eso La verdad que O sea Son cosas que Los desarrolladores Pues lo hacen muy rápido O sea Como les digo En Sword Art Craft No sé si lo conozcan Ese juego Sword Art Craft Simplemente es un desarrollador Son varios Pero como les digo Simplemente no testeen El juego Simplemente Dura más en salir La actualización Como les digo Yo prefiero Que salga No sé Hubiera salido un mes O unos 15 días más Pero que lo hubieran testeado ellos Y que hubieran corregido Todos los errores Pero aparte Siguen saliendo errores Como les digo Aunque se acabó este testeo Pues se corrigen la mayoría De errores Pero todavía se quedan bugs Y todo eso Pero pues ya es lo mínimo O sea Así que pues nada Vamos a poner por acá Y perfecto Ok Ya vamos casi por la mitad Y pues nos viene perfecto Para el tema Y ya tenemos un poquito Y ya tenemos un poquito De techo Así que bueno Vamos a poner por acá Perfecto Y pues nada A mí mucha gente Me estaba diciendo De que No les permití instalar El Minecraft Y todo eso Pero la verdad Que es bastante complicado El tema de eso Porque ya es tema De compatibilidad Y todo eso Vamos a hacer un poquito De antorchas No sé si tenga por Aquí tengamos carbón Vamos a hacer un poquito Ah aquí tengo otro stack De lo que estoy diciendo De esa madera Porque pues necesitamos Bastante por el tema Del techo Así que bueno Vamos a poner la madura La madura La madura Ahí está También les había contado Que también tengo 20 flechas señores Estuve consiguiendo Un poquito de Ya saben que la otra En el otro capítulo Conseguimos bastante Lo que estoy diciendo La arena Y pues O grava Como les llamen La grava La arena es Como tierrita Conseguimos bastante grava El tema es que conseguí Los appings Y me hice un poquito De flechas Que nos viene perfecto Para el tema Si no encontramos Un creeper Y todo eso Así que bueno Vamos a dormir Y pues como decía Pues está Muy bien El tema De que la expedición Pero la verdad Que le hubieran polido Un poquito más El tema de los controles Si no me quejo No me quejo En serio Y pues nada Vamos a poner por acá Mucha gente me está diciendo De que ¿Por qué no le contestaba A los comentarios Y todo eso? Voy a tratar Estos temas Principalmente Para eso es la serie De comentarle los temas Que en el canal Platicar un poquito De la serie Tratar de mejorar Principalmente Tener un poquito De armonía En el canal Y pues nada Les voy a explicar La otra vez Me puse a contestar Un montón de comentarios Y la verdad Que duré casi De todo el día O sea Me iba a poner A ver la tele Pero ya saben Que pues yo Dije bueno Mejor lo invierto En el tema De comentar los comentarios Y ya tenía Ya tenía bastante tiempo Que pues como les digo Mucha gente me está diciendo Es que sube este video Es que sube el otro Me dicen Hey sube Mortal Kombat 5 Y pues de veces Subir Mortal Kombat 5 Me pongo a contestar comentarios Y no les va a gustar O sea va a decir Hey por qué no subes el video Te había dicho Y todo eso Mucha gente se enoja O sea y la verdad Que no me gusta eso Que se enojen Como les digo Soy una sola persona No hay bastante gente O sea que aquí No hay 5 personas En un simplemente En un solo canal Como les digo Son un montón de comentarios Si no llegan 100 comentarios al día No son nada O sea son un montón De gente que está Se los agradezco La verdad Pero como les digo Yo trato de En veces En tiempos libres Como les digo Yo me pongo A contestar comentarios Y pues la verdad Que es bastante difícil Para mí Así que pues nada Vamos a quitar por acá Vamos a poner por aquí El tema de la construcción Pues siempre No sé Me relaja Y al mismo tiempo Pues me aburre O sea Ya que termino Me pongo feliz Pero maldita sea Vamos a quitar por acá El tema es que después Les voy a poner Unos tipos de estilo Van a ver Como va a quedar la casa O sea Le voy a dar su acabado Y va a quedar Muy pero muy bonito Así que bueno Vamos a poner por acá También tenemos que poner El suelo O sea maldita sea Vamos a poner por acá También tenemos bastante madera De la otro tipo No sé si poner El suelo de ese tipo Para que pues No sea todo igual A lo mejor si lo pongo El caso es que Tengo un montonazo De madera Como pueden ver Ahí tengo 50 Tengo 32 Ahí Tengo 50 Que no está procesado O sea un montonal Así que pues nada Ya crecieron dos árboles Así que vamos a atarlarlos Y pues aquí Bastantes animalitos O sea es lo que me gusta O sea no está Todo como un típico desierto Así que Vamos a poner la maldita hacha Y vamos a quitar por aquí Como digo Estoy bastante preocupado En el tema de De todo eso Como les digo Yo me voy a poner A contestar comentarios Le voy a tratar De invertir un poquito más De tiempo En el tema De contestar comentarios Como les digo Es bastante difícil O sea Estar en todas partes Como les digo Soy una sola persona Y aparte de esto De YouTube Yo hago otras cosas O sea Es bastante difícil Para mí O sea Pues como les digo Es súper complicado Estar activo En todas partes Es bastante complicado O sea Habías como escuchado algo Mejor vamos por acá Y pues nada Vamos a venirnos por aquí Y vamos a tratar De terminar ese pedacito De techo Que nos falta Y pues nada También les quería decir De que Una personita Me comentó De que No contestaba Los comentarios Y por eso Les tenía que comentar esto La verdad Que es bastante difícil Para mí O sea Yo sé que todos Quieren que les conteste Y todo eso Pero la verdad Es Si me pongo a contestar A todos los comentarios Que hay en el canal Que no he contestado Porque en vez Si contesto No hay tiempo físico O sea Si me pongo Todo un día A contestar comentarios No termino Y pues como les digo Es bastante complicado Y aparte que ese día Si no subo videos Se van a enojar Y todo eso O sea Yo sé que No me gusta Quedar inactivo En el canal O sea Tengo que hacer una cosa Tengo que dejar una cosa Para hacer otra O sea Todas estas vacaciones Porque ya casi Entramos a la escuela Maldita sea Maldita sea Y pues como les digo Todas estas vacaciones Le he invertido en el canal O sea Bastante tiempo Y Todas estas vacaciones Pues la verdad Me la he pasado super Con ustedes Subiendo videos Y todo eso Pero el tema es que Ustedes no ven Pero yo también Tengo que hacer otras cosas O sea Maldita sea Ya voy a tener que entrar A maldita escuela O sea No 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 fastidies Vamos a ver Aquí va a quedar Esta pedaza Y vamos a tener Un tragaluz Ya saben No sé si mucha gente Conozca lo tragaluz Pero es una cosa Que pone en su casa Para que Que el usa Cuando está de día Que es como un tipo Vidrio En el cual Pasa la luz De lo que voy diciendo Del sol Y es como si fuera Un foco Pero Pues no utiliza Energía Simplemente es como Un hoyo así Con vidrio Y pasa la luz De lo que voy diciendo Del sol Que está bastante bien O sea Está muy padre Muy padre Para ahorrar energía Pero la verdad Que ya tiene bastante tiempo Que no miro uno de esos Antes se usaba mucho La verdad Vamos a poner por aquí Vamos a poner este de aquí Más ya sea Más ya sea No es que me fastidia Mucho los controles Y pues nada Vamos a quitarlo por aquí Perfecto Lo quitamos Mucha gente me estaba comentando El tema de comentar Como les digo Y pues la verdad Que es bastante complicado Para mi O sea yo Aunque parezca que no Pues llevo bastante poquito En Iba a decir en twitter Llevo bastante poquito En esto de youtube Y la verdad Que es bastante complicado Para mi A comentar O sea es Súper difícil Los reto de ustedes Los reto para que se pongan A lo que viene diciendo Grabar No a grabar Simplemente cuando estén jugando Un juego Pónganse a comentar Como si lo estuvieran Lo fueran a subir a youtube Y la verdad Que es bastante complicado O sea La gente No valora Maldita sea La gente no valora Y pues la verdad Que es bastante complicado Para mi Es bastante complicado Porque yo no estoy Impuesto a comentar O sea si Ya llevo un tiempecillo En esto youtube Pero la verdad Que no Como decirlo La gente Mucha gente me dice Ah es que comenta así O sea Me da consejos Lo valoro Todo eso Que la gente Pues piense en mi Y diga Bueno pues Voy a ayudarlo A que mejore Pero como les digo Yo soy nuevo en esto Mucha gente pues mira Youtubers que saben Comentar súper bien O sea Comentan como No sé O sea Comentan súper bien El caso es que Esos youtubers Ya llevan un montón de tiempo En el tema de esto Y la verdad Que ya saben Comentar súper bien O sea Es lo que viene siendo La experiencia En esto youtube Así que Nos vamos a quitar por aquí Y aquí tenemos Un poco de lava Perfecto Tenemos lava Que nos viene perfecto Creo que también Se puede hacer Con una cubeta Y todo eso Podemos hacer un portal Al nether Perdón Un portal al nether Y podemos hacer Un portal al nether Sin pico De diamante Pero pues Se puede hacer Como un tipo molde He visto tutoriales De eso Que se puede hacer Un tipo molde Y pues tú puedes Construir el portal Nether Vamos a intentarlo Pero después 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 Porque ahorita Tengo que hacer La maldita casa Y no me quiero Meter en otras cosas O sea Primero Es lo primero Como les digo Es lo que pasa Con los desarrolladores De Minecraft Se pusieron a hacer Esta build Y no la construyeron Al último salieron Más errores De los que tenía La maldita La maldita actualización La verdad que Pues está Un poquito No sé O sea Se miraba Muy inestable Pero en estos momentos Me metí al mundo Iba a empezar a grabar La verdad Iba a grabar la serie El caso es que Me metí al mundo Y vi que No podía picar O sea No sé Estaba como en modo aventura Ya saben que en modo aventura No se pueden romper bloques El caso es que No podía quitar el suelo No podía ni siquiera Pegarle a un animal O sea Estaba como en tipo Modo aventura Como les decía Y la verdad que Pues fastidia un poquito Porque la verdad Debe ir para adelante Vamos para atrás Maldita sea Y bueno Terminamos todo esto Vamos a alumbrar un poquito Por aquí Y también necesitamos Bastante vidrio O sea Vamos a necesitar Un montón Y pues nada Por aquí El frente Es que este va a ser el frente Va a estar volteando para allá Vamos a mover los cofres Pero ahorita Voy a No sé por dónde poner la pared Vamos a poner la pared Por acá Que pues No, 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 no Vamos a poner la pared por acá Y aquí vamos a Organizar todos los cofres Y todo eso Para el tema de De tener todo organizado Y todo eso La verdad que La verdad que me gusta Bastante Tener No sé Los minerales En un cofre Los otros En otro cofre Y la verdad que Nos viene perfecto Así que bueno Vamos a quitarlo por aquí Perfecto Vamos a hacer un poquito Más de madera Y como les digo Les voy a dar terminaciones A la casa Ahorita Simplemente Es lo que me dicen La base de la casa No piense No, es que si va a quedar No Le vamos a dar terminaciones A la casa Principalmente para eso Era lo que me dicen La screenshot Que me iban a mandar Por Twitter Para lo que me dicen Darme una idea Principalmente Y hacer la casa De nuestros sueños Así que bueno Vamos a quitar por aquí Perfecto Creo que había hecho Unas antorchas O no las hice No, no las hice Vamos a hacer por acá Ocupamos bastante antorcha Para alumbrar esta casa Después ya si vamos Al nether Pues hacemos Lo que me diciendo Hacemos ¿Cómo se dice? Hacemos lo que dice La Cloverstone O piedra luminosa Y adornamos la casa Pero por el momento Vamos a tratar Utilizar antorchas Así que pues Vamos a poner por acá Voy a poner los bloques Ah, ya no tenemos bloques O sea, se acaban Muy pero muy rápido Como les digo Es el tema de Cuando haces una casa Muy grande Se te acaban bastante rápido Los bloques Así que bueno Vamos a poner también por acá La puerta va a quedar por aquí El caso es que esto Lo voy a tratar de hacer Fuera de cámaras Porque la verdad Es bastante pesado Yo pues Ya cuando Para el otro episodio Van a ver un poco Medio terminada Y bueno señores Ese sería el tercer episodio Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con un like No les cuesta nada Me apoyan muchísimo Yo me despido Androids Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos No les cuesta nada No les cuesta nada No les cuesta nada